Hoy me levanté pensando en ti y todavía me pregunto si te acuerdas de mí Juro que no quería dejarte ir y tan solo me pregunto si volvieras a mí Si te vuelvo a ver, no perdería el tiempo en darte todo mi amor Si te vuelvo a ver, me robaría las horas para adueñarme de tu corazón ¿Por qué te fuiste sin decirme nada? Ni siquiera me da una llamada Sé que no fueron las palabras las que hicieron que te vayas Y si lo quieres repetir, tú bien sabes que a mí puedes volver A mí puedes volver Si te vuelvo a ver, no perdería el tiempo en darte todo mi amor Si te vuelvo a ver, me robaría las horas para adueñarme de tu corazón Recuerdo cuando tú y yo amanecimos, tú me dijiste que no te querías ir Porque te sentías bien, que no había quien te lo hiciera como yo Y sabes que yo te puedo dejar todo lo que quieres y más Quiero saber si volverás Hoy me levanté pensando en ti Y todavía me pregunto si te acuerdas de mí Juro que no quería dejarte ir Y tan solo me pregunto si volvieras a mí Si te vuelvo a ver, no perdería el tiempo en darte todo mi amor Si te vuelvo a ver, me robaría las horas para adueñarme de tu corazón Tenme deluxe Ya tú sabes, baby Jari El Music Chris Huy X-Pain